¿Qué es Salto? Salto tiene, aparte del agua termal, un agua termal que junto con Paysandú tiene una particularidad que no la tienen en otros departamentos ni en otras zonas extra-región, que tiene que ver con la temperatura del agua. En termos del Daimán, la temperatura más o menos anda en los 42 grados, pero tenemos piscinas que van desde un rango de 30 a 42 grados, que puedan disfrutar toda la familia y en cada época del año. Pero además de eso, Salto cuenta con una oferta cultural realmente muy importante. En estos últimos meses, la Intendencia ha hecho un gran esfuerzo por traer espectáculos nacionales e internacionales para justamente darle otro atractivo al destino. Y en eso vamos a seguir trabajando, dentro de poco vamos a tener la quinta fecha del Rally, una actividad de suma importancia. Va a estar la Semana de la Juventud, donde va a haber gran cantidad de espectáculo también. Y ahí estamos invitando a quien quiera disfrutar esa semana de septiembre, las vacaciones de septiembre, de venir al destino termal y poder disfrutar de las actividades tanto que realizan en Paysandú como acá en Salto. ¡Gracias!